Lo primero hasta ahora es la discordia que rodea la manifestación del próximo sábado en Madrid. Los sindicatos convocantes, comisiones obreras y UGT de Madrid se han negado a incluir en el lema la palabra libertad y la Federación de Ecuatorianos de Madrid se ha descolgado de la manifestación. Tampoco estará la VT, la Asociación Mayoritaria de las Víctimas del Terrorismo. Esta será la pancarta de los convocantes, UGT y comisiones obreras de Madrid y la Federación Nacional de Asociaciones de Ecuatorianos por la Paz y contra el Terrorismo. No se incluirá la expresión por la libertad, como solicita el Foro de Ermoa, la Federación Madrileña de Ecuatorianos, el Partido Popular y la propia Ejecutiva Nacional de Comisiones Obreras. Según los convocantes, el eslogan por la paz es suficiente. El que quiera estar se siente englobado dentro de la petición de paz. La paz yo creo que enmarca todos los conceptos, también en la libertad. Y estamos manifestando que frente al terrorismo, la unidad, frente al terrorismo, la paz, la democracia, la libertad. Sin embargo, no ha sido fácil lograr el apoyo de la Ejecutiva Nacional de Comisiones. Esta mañana, José María Fidalgo condicionaba su respaldo a eliminar del ideario cualquier defensa de la negociación con ETA. Tras una reunión, Comisiones Obreras de Madrid ha conseguido el apoyo de Fidalgo, aunque con condiciones. Insiste en que debe incluirse la petición por la libertad. Organizaciones de mujeres, de ecologistas, asociaciones vecinales, de gays y lesbianas, de estudiantes, organizaciones culturales y de actores, la Asociación Rosas Blancas por la Paz, entre otras, secundarán la manifestación. También acudirá por primera vez a una manifestación contra el terrorismo, la Asociación 11M, presidida por Pilar Manjón. Todas ellas estarán tras esta pancarta, que ya se está ultimando en los talleres, en los que aún quedan los residuos de movilizaciones políticas anteriores. El convocante por parte de los ecuatorianos ha asegurado que quiere evitar que se politice su participación. Ya les dejaremos a los sujetos políticos del Estado para que definan cuál va a ser su manera de combatir al terrorismo. Y ahí es donde se produce el mayor cisma. La Federación Madrileña de Ecuatorianos se ha desmarcado de la manifestación, porque aseguran que sienten que se va a utilizar su dolor con fines partidistas. Que esto se ha politizado y nosotros creemos que el motivo fundamental era un rechazo contundente a este terrorismo, digo yo. Para este colectivo de ecuatorianos es imprescindible la expresión por la libertad. La AVT, la mayor asociación de víctimas del terrorismo de nuestro país, no va a acudir a la manifestación del próximo sábado en Madrid. Lo que vemos en el fondo de esto es una manipulación partidista absoluta para permitir que el gobierno siga negociando, dialogando, llamarlo como queráis, con la banda terrorista. La AVT acusa a los convocantes de apoyar la política antiterrorista del gobierno. En multitud de ocasiones se ha visto y se ha dicho en los medios de comunicación como los sindicatos apoyan la gestión del gobierno y además el representante y secretario de la Federación, en las últimas manifestaciones que hizo a los medios de comunicación con fecha del 2 de enero, manifestó públicamente su apoyo total e incondicional a la política antiterrorista del gobierno. El sindicato independiente de la Guardia Civil también ha decidido no apoyar la manifestación. La Confederación Española de Policía está también meditando no acudir. El que de momento sí se va a presentar es el foro de Hermua. Irá, eso sí, con pancarta propia. Pancarta en la que se incluirá la palabra libertad. Palabra que el sindicato UGT se ha negado en rotundo a incluir en el lema de la manifestación. Nos hemos encontrado con la radical oposición de la UGT. El sindicato UGT ha actuado aquí como un auténtico mamporrero del presidente del gobierno. Algo que es absolutamente impropio porque, claro, no se puede ser o pretender representar los intereses de los trabajadores y estar a ver lo que me dice el presidente del gobierno, qué es lo que tengo que hacer. A última hora, la COE también ha descartado acudir a la manifestación.